Un especial vínculo afectivo unen a Francia y Cienfuegos. Volver a lugares de impacto social en los que han contribuido desde hace casi dos décadas con ayudas materiales y financiamiento, es de los propósitos que tiene la Delegación Cuba-Cooperación Francia en su visita a la Perla del Sur. Hacemos varias cosas con la provincia, la escuela de autismo. Trabajamos también con la escuela de los niños de deficiencia visual en la Guardia de Pajajarero con el hospital de los niños. Aquí con la Academia de Boxeo. También arreglamos el Teatro TV con una vez abonada un oragante. Las tres frescas que hay encima es la asociación Cuba-Cooperación que se ha hecho. Estamos compartiendo con ellos los diferentes espacios donde están interactuando para precisamente buscar nuevas alianzas, nuevos convenios, nuevos compromisos de trabajo. Y bueno, pues esto nos permite seguir trabajando en el desarrollo del municipio de Cienfuegos. Hasta la casa de abuelos enclavada en el Consejo Popular Reina llegaron los integrantes de esta asociación francesa en alianza con nuestro territorio para conocer sobre la dinámica del centro. Y ahora estamos aquí también por los 205 años de la fundación de la ciudad. Nosotros hacemos algo con el corazón con Cienfuegos y hacemos muchos proyectos de cooperación. Vamos a tener otros que van a venir porque tenemos una reunión con el gobierno para ver los otros programas de cooperación. Unos 45 cooperantes de diferentes estados de Francia, en su mayoría fundadores de esta asociación que les vincula a Cuba, retornan al centro sur del país a donde la historia fundacional de Cienfuegos les mantiene unidos tanto en proyectos de trabajo como a su gente. Mayelin del Sol, Notisur. Gracias. Gracias. Gracias.